Nuestra madre de tierra y seguimos invitando a la población de San Juan. Estudiantes y docentes de la Escuela César Augusto Salinas Pinel recorrieron las principales calles del municipio de San Juan del Río Coco con el objetivo de crear conciencia ambiental. El objetivo de estar realizando esta marcha el día de hoy en nuestro municipio de San Juan del Río Coco es para promover los valores, la promoción de valores en nuestros ciudadanos, la reducción de los desastres naturales, la seguridad que nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional nos ha orientado en la escuela, en nuestro hogar y en la comunidad educativa. Con esta caminata la comunidad estudiantil de primaria están haciendo el llamado a la población a no botar basura en las calles, no talar bosques y no contaminar los recursos hídricos. Esta caminata es para sensibilizar a las personas y rescatar esos valores como la solidaridad, el respeto, el compañerismo y también para advertir a las personas sobre los desastres naturales que están pasando estos días aquí en Nicaragua. Sí, bueno, el objetivo de esta caminata es que vamos a sacar palmas, palmas, de verdad, que nos va a insipular toda la caminata en Nicaragua. Es decir, sobre los desastres que pueden haber en nuestro municipio, también promover esos valores tanto en Nicaragua y San Juan del Río Coco. Con esta caminata las y los estudiantes ratificaron su compromiso con el plan del gobierno sandinista, en vivir bien, bonito y de proteger nuestra flora y fauna. Con las imágenes de Alejandro Matus, desde San Juan del Río Coco, les informó Axel Matus.